Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra Madre, desde acá, desde uno de nuestros parques, no voy a decir cuál, para presentarle a ustedes este programa esta semana, hablar de la niñez, dedicarle este programa a la niñez, a nuestros niños y niñas, a la sencillez de ellos, a la inocencia de ellos, al cariño que queremos darle siempre y la educación que queremos inculcarle, sobre todo con el ejemplo, pues aquí estoy, bien, bien, bien alto, para decirle a ustedes que tenemos que agacharnos y entonces volver a ser niños, como dice la palabra del Señor, para nacer de nuevo de esta manera, Efraín Mora, en cámara y edición, y quien les habla, Erick Ramírez, para presentarle el programa de esta semana. Para esta semana tendremos en La Música Nos Habla, Sebastián Vargas, Erick Ramírez aborda el tema La Niñez en la Biblia, Bienestar y Estilo de Vida, Juan Torres, Coach y Asesor en Ciclismo. Ya volvemos con ustedes, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a... Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999, La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José, El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com. Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de la música nos habla. Como todos saben, soy un motivador incansable tanto del deporte como de lo que es el arte. Y en este caso vamos a conversar con un niño que de hecho es mi sobrino, él es Sebastián y de verdad que me llena de mucha emoción, creo que se va a notar en mi cara. Porque no solo tratarse de un sobrino, sino, bueno, lo quiero como si fuera mi hijo y de hecho cuando él me escribe por WhatsApp así le digo, Dios te bendiga mi hijo cuando me besa. La mano, sí un tío. Sino también que esto sirva de, como le he dicho al comienzo, de motivar a otros niños, niñas, a incursionar en el ámbito del arte, en el ámbito de la música. Y cuando digo arte es para abarcar todo. Si no te gusta un instrumento, pues ahí está la pintura. Hay muchas cosas, muchas áreas donde los niños pueden realmente penetrar y esto hace que sean mucho más sensibles ante la vida y educados. ¡Gracias! 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 Tocco diario, cada una hora y media, dos! ¿Cómo sí? Y la tarea del colegio? No, la tarea del colegio estoy en vacaciones ahora y la hago al mediodía y practico de tarde. ¡Oh, bueno! Y ya has tocado ahí que la gente te vea y todo? Sí, has tocado en la banda de música, también en la iglesia y también has tocado en concursos internacionales del sasofonista Felipe Castro. ¡Sí! ¿Y él de dónde es? Él nació en Venezuela y vive en Holanda ¿Es un concurso? Actualmente, sí ¿Y qué posición lograste él? El tercer lugar ¿Tercero? Sí ¿Había muchos? Sí, 33 gentes ¿Esto fue qué? ¿Virtual, presencial? Es virtual ¿Y qué te dijo ese maestro de la música? Él me dijo que siga así, que tengo talento Y me dio una clase también, me dio un libro de él Y también me dijo que cualquier duda que yo tenga, que le escriba ¿Y te pone nervioso cuando has tocado ahí en la banda de música, en la iglesia? O sea, a veces, cuando hay mucha gente, me pongo así como ¿Y qué hace? No, o sea, yo toco, cierro los ojos, me concentro El sonido me lo lleno como si yo tuviera ahora en este cuarto Me lo lleno el sonido en la mente Y hago como que el parque entero lo escuche bien así Eso te iba a decir, cuando uno cierra los ojos, uno piensa que ya nadie lo está mirando aún Yo hago eso mismo Sebastián, y esto de la música ¿Te gustaría seguir avanzando ya a otro nivel más adelante? Bueno, apenas 10 años, pero ¿Te miras en otro escenario? Sí ¿Ya en un futuro? Sí ¿No sí? ¿Qué piensas? ¿Qué ha imaginado tú ahí? O sea, ya me he imaginado estar tocando jazz en una Big Bang En un escenario también con cantantes Tocando jazz, funk, ese estilo de música así, rapera ¿Y quién te motivó a esto de estar tocando? O sea, me motivó mi papá a tocar Él es sasofonista profesional Y él me motivó a tocar ¿Y te ha enseñado lo que tú sabes? Sí ¿Y ya tú lees música también? Sí ¿Ya tú puedes interpretar la partitura? Sí ¿O sí? Entonces eso de tu papá, ¿qué papel ha jugado contigo? ¿Qué tanto ustedes están hablando de música? ¿Qué tanto practican? O sea, practicamos a veces todos los días juntos Una hora juntos Praticamos ejercicios como escalas, arpegios Ese estilo de cosas También practicamos lectura en los libros Y ese estilo de cosas así ¿Te gustaría que otros niños también, igual que tú, toquen algún instrumento? Sí ¿Y eso por qué? O sea, me gustaría eso porque así tienen algo que les gustaría hacer, ¿verdad? Entonces ellos podrían agarrar un instrumento, cual sea que les guste Como saxofón, flauta, clarinete, batería, piano, guitarra Y así para que a los niños que tienen talento y a los que no tienen También puedan estar haciendo algo Y aprovechar ese tanto tiempo Que ellos tienen por delante ¿Y tú crees que la música te ha ayudado en algo así como, qué sé yo? O sea, si la música me ha ayudado a muchas cosas Como cuál Desarrollar Bien desarrollado con la música Mi cerebro O sea, yo capto las cosas rápido también gracias a la música Que me planifique para eso Para ser alguien un día así en la música Y tocar bien Eso entonces la música me ha ayudado a captar ese estilo de cosas así Me ha ayudado también a conocer más gente así como músico Al mismo saxofonista que le dije Que es mundial, Felipe Castro Cuando has tocado en la iglesia Y aquí estamos también a un público que Bueno, aparte de mi público es religioso Tú crees en Dios, yo sé que sí Tu papá pues profesa también la fe Pero tú, tocando en la iglesia Con Dios, qué tipo de manifestación o sensación tú has tenido O sea, yo siento que el espíritu viene Ahí en la iglesia yo no siento como nervios Como el espíritu se me pone por delante Y yo no me deja sentir como nervios así No me pongo nervioso Ese tipo de cosas así También he tocado muchas canciones en la iglesia Como Yeshua, el himno Esa cosa, no me acuerdo el nombre He visto también que Cuando un familiar nuestro ha cumplido años Tú has tocado también un cumpleaños feliz Y de verdad que eso me motivó bastante Cuando lo hiciste recientemente Y vi tu participación Así que tu papá me envió la participación tuya en este concurso Y me ha motivado a venir a conversar contigo Y motivar a otros niños Pero quisiera que más que yo lo hicieras tú Que te dirigieras a la cámara Miren la cámara Y hable con los niños que te están mirando Y les diga que Que esto de la música Lo que significa para ti Y lo que tal vez tú quieres para ellos Mirándose bien O sea, para ustedes lo que yo quiero Es que si a ustedes les gusta un arte Que sea como la pintura La música, así el canto El baile Que aprovechen Que aprovechen su oportunidad De ustedes tenerla Porque hay muchos niños Que quieren ser así Que tienen el don Pero que no tienen La posibilidad de hacerlo Y también hay niños así Que hay padres que no lo apoyan Si sus padres lo apoyan Y ustedes también tienen el don Y lo quieren hacer Háganlo si tienen la oportunidad Conversando con mi sobrino Sebastián Y tengo que decirlo de nuevo Porque ha hablado con un hombrecito Gracias Sebastián Gracias a ustedes Por escuchar esta entrevista Y lo vamos a ver Tocar como lo hemos visto Durante el desarrollo Y por ahora le dejamos Un trozo más De estas piezas musicales Que ya Sebastián domina Para el gusto y el disfrute De todos ustedes Gracias a ustedes Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa La campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Como siempre agradezco A mis anunciantes Gracias a ellos Mantenemos el aporte Que requiere el canal Para este programa Hoy Quiero Hablarte De la Rosa Instrument Instrumentos musicales Asesorios Iluminación Pro Audio Y taller de reparación Santiago República Dominicana 809-276-1716 De la Rosa Instrument Impro oficinas Excelencia Inmuebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Macorís 809-583-0028 Impro oficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más 809-573-7924 809-573-7999 La Vega República Dominicana Almacén Peña Peña Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega con todo Tenemos Natural Almendra Jalapeña Albaca Entre otros Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Sosa Autopintura SRL Desabolladura Y pintura Automotriz Enderezamiento De chasis Y cabinas Brillado Y tratamiento De carrocería En general Limpieza Y tapicería Profesional De interiores Servicio De grúa 809-736-8902 Celular 849-205-9161 Sosa Autopintura SRL Una frase Una palabra Con la esencia De la sabiduría De Dios En Hoy Quiero Hablarte Palabra Santa La corona Del anciano Son sus nietos Son sus nietos El orgullo De los hijos Son sus padres Proverbios 17-6 Cada uno de nosotros Que está criando O ha criado Se va a sentir Orgulloso O no De acuerdo A lo que haya Hecho Hoy en día A mi edad Puedo sentirme Satisfecho Puedo sentirme Tranquilo Y en paz Porque Aunque no del todo He puesto el empeño Para que Mis hijas No solo Materialmente Hayan tenido Lo necesario Sino Que durante Muchos años Me esforcé En darle Testimonio De vida Sacrificar Incluso Mis deseos Lo que yo quería Para que Pudieran Experimentar Y sentir Que ahí estaba Mi calor De papá Pues Más tarde Eventualmente Nos sentiremos O no Orgullosos Felices Tranquilos Con la conciencia En paz Sabiendo Si lo hicimos Bien O lo hicimos Mal La Biblia En este libro De los proverbios Dice La corona Del anciano Son sus nietos Que lo podamos Mirar Desde lejos Y decir Hice un buen Trabajo O no lo hice El orgullo De los hijos Son sus padres Que también Nuestros hijos Y nietos Nos miren Desde lejos Y se sientan Felices Y orgullosos Al saber Que yo soy Su papá Y que aquel Es El abuelo O la abuela Que Dios te bendiga Hoy quiero hablarte Con Eric Ramírez Y en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La niñez En la Biblia Ese tema Para tratarlo Esta semana Y dejarlo Para reflexionar Durante los días Que usted considere Una semana O mes El resto del año Hablar de la niñez En estos tiempos Tan difíciles Que estamos viviendo Donde Vemos que Muchos de nuestros Niños y niñas Son abusados Y no hablo Solo físicamente Si no hay Maltrato psicológico Y sobre todo De esa manera Donde más daño Se está haciendo A nuestros niños A nuestras niñas En nuestras sociedades En nuestros países El maltrato psicológico El maltrato psicológico Pero sobre todo También la inducción Que estamos llevándole A ellos A través de los medios De comunicación El método Que yo pienso Como un plan Hasta podría decirse Negativo Para dañar La niñez La inocencia Y más tarde Eventualmente El futuro Que son ellos Los jóvenes Los nuevos líderes Que van a ser ellos Los nuevos empresarios En fin Entonces Estamos mirando Que hoy A nuestros niños A nuestros hijos Les queremos vender El mal Por bien Y el bien Por mal Y esto Tiene que llamarnos Mucho la atención Nuestros niños Están hoy en día Expuestos A la tecnología A una educación Artificial A tantas cosas Que les estamos Nosotros proporcionando Nosotros Los adultos ¿Verdad? Los padres Los abuelitos La familia Entonces Eso que le estamos Poniendo en sus manos En sus mentes Van a calar Van a tener Repercusión Más adelante En cada uno de ellos En sus comportamientos Cuando vayan a elegir Cuando vayan a optar Por una carrera Llámese profesional En el ámbito también Como familia Si van a optar Por una familia Bueno Vamos a decirlo así Normal Como lo manda La Biblia Como lo manda La palabra de Dios Como ha querido Dios Todo el tiempo Pero hoy en día Estamos mirando Que a ellos Se le está bombardeando Por todas partes Y esto comienza Y esto comienza por casa En casa Estoy siendo permisivo En casa Estoy siendo Poco autoritativo Y no hablo Y no hablo de una autoridad Que sobrepase los límites Porque esta autoridad De papá Hacia los hijos Se debe más que nada Al testimonio de vida Que le estoy dando A la paciencia Que le tengo Al amor Que le estoy manifestando Pero sobre todo eso Ellos están mirando Como me comporto Yo como adulto Como actúo Yo como adulto Como le hablo Yo a las personas Como me comporto En la casa En la calle En el trabajo En la iglesia Y esto es lo que Hoy en día Estamos dándole A nuestros hijos Entonces La niñez Que está expuesta A todas esas cosas La niñez Que está En medio de todo esto Y repito Esa insistencia De que En las series Televisivas En las películas En donde quiera Que vemos Algún tipo De medio de comunicación A nuestros niños Se les estamos vendiendo Las cosas muy mal Y si nosotros Los adultos No los instruimos Si nosotros Los adultos No los Llevamos Por la línea Que deben Bueno Que entendemos Que ellos deben seguir Porque es que Los tiempos Han cambiado mucho Ahora Lo penoso es Que en medio De todos estos cambios Hemos querido dejar Aparte Los lineamientos Cristianos Las costumbres Cristianas Hemos querido dejar De un lado La fe La religión Fíjate que En las escuelas En los colegios Pues algunas ya Ni siquiera se habla De esto De religión En algunos centros educativos Se prohíbe hablar De religión Se prohíbe hablar De fe De hablar de Dios O sea Le estamos dando La libertad A nuestros niños De elegir Entre el bien Y entre el mal Pero si nosotros No los orientamos Si nosotros No los dirigimos Si nosotros No estamos ahí Como tutores Responsables De cada uno De ellos Entonces Que estamos haciendo Que vamos a lograr Que vamos a obtener Y fíjate Nos preocupa un poquito Y no es para alarmar Ni mucho menos Porque son épocas diferentes Son historias diferentes Pero Si comparamos Y no hay que caer En eso de la comparación Porque tenemos que seguir Montados en el tren Tenemos que seguir avanzando Pero si estamos mirando Que hoy en día Las cosas están muy diferentes A como antes Y repito No me voy a meter ahí Porque ahora que estamos viviendo Y esta es la época Ha llegado el momento Entonces De poder nosotros Como adultos Decirle a nuestros hijos Esto es Y como esto es Lo que realmente Hoy en día Estamos viviendo Y experimentando Pues tenemos que seguir Tratando de poner De nuestro esfuerzo De nuestro empeño Para que nuestros niños Pues reciban Una educación adecuada Una orientación adecuada Un testimonio de vida Realmente que les hable Sin palabra Y hace falta eso Hace falta que nuestros hijos Pues sientan Ese amor Ese calor humano Ese amor de papá De mamá La comprensión El diálogo Repito Insisto Como me están ellos Mirando mi comportamiento Y si Nosotros le ponemos En sus manos El celular La tablet La computadora Todo eso Para hacer la tarea Para buscar Estos videos Que son muy Instructivos La mayoría Bueno Usted tiene que tratar De ver Monitorear Que está mirando Ahí su hijo Porque de repente No tiene la intención De mirar cosas Que lo puedan dañar Pero le salen Entonces usted tiene Hay mucha manera Ahora de bloquear Esas páginas Malintencionadas Que se pueden abrir Por el simple hecho De su hijo O su niña Está mirando tarea Tratar usted De involucrarse En esto de la tecnología Si te quedas atrás Pues ellos Y fíjate Que hoy en día Nuestros niños Pues se burlan De nosotros Que no sabemos Buscar en un celular Que no sabemos De una aplicación Que no sabemos De En fin Ellos tienen eso Como en las manos Ya lo tienen En las huellas De sus dedos ¿Verdad? Manejan muy bien La tecnología Y a veces vemos Como nuestros niños Se burlan de los abuelitos Porque no saben Ni siquiera Hacer una llamada Buscar un contacto Que está guardado ahí Y eso hay que vivirlo Y eso es Tal vez hasta lo bonito De nuestros niños La inocencia La sencillez Como ellos se expresan Pues tratemos De enfocar un poquito Y es lo que trato De llevar a colación En este tema De que nuestros niños Pues no reciban Tanto beneficio Vamos a decir De una manera Desordenada Y hablo del beneficio De esto De ponerle las cosas Tan fácil Hay que enseñarles También que Hay que ganarse Las cosas Hay que trabajar Por las cosas Hay que tratar De esforzarse De poner De nuestro empeño No poner las cosas Tan fácil Porque hoy en día Si, repito Es más fácil A darle Y ponerle en sus manos El celular O el iPad Para incluso Perdón Salir de ellos Porque llegué cansado Porque no tengo tiempo Para ti Porque ahorita hablamos Porque ya no puedo Jugar contigo Que bonito Cuando nosotros Podemos jugar Con nuestros niños Cuando nosotros Podemos hacer tareas juntos Podemos ver televisión juntos Podemos divertirnos juntos Y eso pues A veces Se descuida Precisamente porque No, toma Embúllate ahí Y le damos el celular Y le damos las cosas Para que ellos lo hagan Entonces Al final Bueno, el niño lo hace Se siente en momentos bien Pero va jalando un poquito La ausencia de papá De mamá En su mente Va también ausentándose El diálogo Va ausentándose Bueno, se vuelve Una persona antisocial Porque solo está pendiente A un celular Solo está pendiente A una iPad Que le pusiste tú En sus manos Y ya tú no te dispones A hablar con tu niño Con tu niña A sentarte A sentarlo en las piernas A ponerlo Como decimos A Cali Tomé Verdad En la espalda A jugar A compartir Y esto porque Repito Son tantos los compromisos Que tenemos los adultos Que es más fácil Decirle al celular Toma Embúllate a mi hijo Entreténlo Entreténla Que ponerme yo Y sacar 10 minutos O media hora Para entonces compartir Con él o con ella Cuando entonces Más tarde Lo vemos adolescente O se nos van Porque van a estudiar O se van a casar Y entonces Si queremos ahí Aprovechar Lo que no pudimos Aprovechar En su niñez Cuando lo teníamos Todavía en casa Da pena Cuando un niño Entra en depresión Cuando un niño Entra en una tristeza Tan aguda En su vida Y esto Que lo ocasiona La ausencia De alguien en su vida Sobre todo de alguien No de algo Usted le puede quitar A un niño El celular Usted le puede quitar A una niña El iPad Pero si usted le quita A un niño Una niña Su papá O su madre O hasta un hermanito Si usted se lo quita Usted le está matando Poco a poco La ilusión La esperanza La alegría La paz El amor En fin Usted le mata Al niño La vida Poco a poco Sin embargo Lo demás Se puede Susanar Lo demás Se puede cambiar Por otra cosa Pero el niño Quiere el calor De la familia Y eso es lo que Estamos mirando Hoy en día La Biblia Habla muy bien De los niños Habla bien De cómo educarlos De cómo Testimoniarles De cómo Hablarles de Dios Incluso sin palabra La Biblia La Biblia comienza Y nos Empieza a nosotros A orientar En este sentido Y por ejemplo Yo tengo el texto Para decir algunos Desde Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 6 Hasta el 7 Dice Grábate en el corazón Estas palabras Que hoy te mando Inculcárselas Continuamente A tus hijos Háblale de ella Cuando estés En tu casa Y cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Qué es lo que dice La palabra de Dios? Es enfática En esto Está hablándole Dios Al hombre Y le está comunicando Su accionar Su voluntad A través de la palabra A través de la Biblia Y como ya Dios Ha puesto en el corazón Del hombre De la mujer Su propia voz Su propia palabra Lo ha instruido Como adulto Ha crecido Ha madurado En la fe Ha madurado Como hombre Como mujer Y quiere Dios Que lo mismo Haga con tus hijos Y tú como abuelito Abuelita Con tus nietos Con tus nietas Pero ¿Cómo hablarle A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros familiares De Dios Si no damos testimonio ¿Cómo hablarle De lo que Dios Ha hecho en mi vida Si soy todo lo contrario A lo que supuestamente Es recibido de él A lo que supuestamente Yo he querido hacer O he querido Participar De una manera u otra En la vida activa De la fe Más que hablarle A nuestros hijos Es testificarle Es hablarle Al corazón Pero con La palabra De mi corazón A su propio Corazoncito Y dice que le hablemos En casa Que le hablemos En el camino Y está hablando De esto La Biblia El Deuteronomio Para que nosotros Entendamos Que no importa Donde Nos encontremos Con nuestros niños O nuestras niñas Que ahí donde estemos Le podemos salvar Y yo no hablo Solo de Dios Porque a veces Creemos que Radicalmente Solo tildamos Y señalamos Y nos vamos Por ahí Por ahí Por ahí Tenemos que Obligatoriamente La gente Como que siga Nuestras líneas Y no se trata De eso Está el libre Albedrío El mismo Dios Nos da esa libertad Yo te estoy hablando A ti De hablarle A tus hijos De esas cosas sencillas De sembrar un árbol De cosechar De poder nosotros Cuidar la naturaleza El medio ambiente Disfrutar de ella Ir al cine Compartir Yo te estoy hablando De diferentes maneras Y lenguajes Que nosotros podemos Comunicarle Tantas cosas maravillosas A nuestros niños La Biblia sigue Hablándonos Y ahora Nos vamos al evangelio De San Mateo En el capítulo 19 Versículo 14 Jesús dijo Dejen que los niños Vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino De los cielos Es de quienes Son como ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Son como ellos Cuando Jesús Bueno yo siempre Como que he tratado De meditar esto De esta forma Jesús dice Los niños Que vengan a mí No se lo impidan Porque quien es Como ellos Como Esa es la palabra Esa es la clave Para mí Esa es la interpretación Que yo entiendo Yo tengo para mí Personalmente Y es el como Cuando nosotros somos De una manera u otra Corregidos O nos llaman la atención Como adultos Como que nos enojamos Incluso en las parejas Llegamos a pasar días Sin hablarnos Sin comunicarnos Estamos enojados Estamos bravos Estamos guapos Y esto de guapos No es para los mexicanos Porque es otra cosa Y cuando Jesús dice Bueno como niño Cuando nosotros Le llamamos la atención A nuestros niños Al poquito rato No mucho Tiempo después Yo no lo vuelvo a hacer Yo me voy a portar bien Yo te quiero mucho papi Yo te quiero mucho mami O sea el niño Pequeñito Pequeñito Hablando del pequeñito Vamos a decir Que se yo Diez años abajo Diez años para abajo Toma la actitud Diferente A cuando es Adolescente O adulto No acepta La reprensión La corrección Cuando dices Como niño Es que cuando Dios Te corrige el corazón El comportamiento Tu actitud Tu accionar Lo está haciendo Porque te ama primero Dios te ama Y te corrige Él mismo a través De su palabra A través de su espíritu A través de una palabra De conocimiento O a través de alguien Y no solo en la iglesia Entonces si no me dejo Instruir y corregir por Dios Y no cambio mi vida Y no cambio el camino Por donde voy Entonces si Me voy a perder Me voy a poder Yo mismo Condenar Por eso como niño O sea Aceptar esa corrección Con amor Con ternura Como es Y poder entonces Crecer y avanzar En la fe Y corregir al niño De esa misma manera Dice la palabra Hebreos 12.11 Ciertamente Ninguna disciplina En el momento De recibirla Parece agradable Sino más bien Penosa Sin embargo Después produce Una cosecha De justicia Y paz Para quienes Han sido Entrenados Por ella Ya decía La corrección En el momento No me gusta No me gusta Que me llamen la atención Ahora bien Aprendamos algo Que se lo he dicho A varias personas Delante de la gente Ni a los niños Le gusta Que le llamemos la atención Mucho menos un adulto Usted no puede estar Reprendiendo a un adulto Delante de la gente Pero yo no estoy hablando Hoy en este tema Para los adultos Sino para Los niños Y nosotros los adultos Para ellos Cuando nosotros Vamos a corregir Cuando nosotros Vamos a Hacer De una manera u otra Llamar la atención Pues tenemos que Tener mucho cuidado Y esa disciplina Que queremos inculcarle A nuestros hijos Pues que no No lo haga sentir A ellos menospreciados De valorado Delante de sus amiguitos O de sus amiguitas Erick ven acá Vamos a suponer Erick es el niño Erick ven acá Mira No hagas eso No diga eso Aquí bajitito Lo llama aparte Si estás compartiendo Con otros niños No vuelvas a A darle de esa manera Tú lo puedes llamar Y decirle Y luego entonces Si no lo hace ahí Lo hace camino a la casa O lo hace en la casa misma Y le pone de castigo Le pone de castigo Yo nunca he ido de acuerdo Con una pela Es un maltrato físico Que a mí nunca me ha gustado Pero Le puede castigar Que si yo Lo tranca en la habitación Un ratito En el baño Un ratito Le quita lo que le gusta No le da lo que le gusta Comer Eso Yo creo que Tiene más beneficio ¿Por qué? Usted no va para allá Pero ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo digo yo Eso era antes Que estaba como Como esa Arraigado tan Tan fuertemente Eso de que Lo que yo diga Así es Y aquí mando yo No, no Ven Mira Eso no te conviene Eso por ahí no es Y decirle por qué Porque no lo entiende Él cree que no Y ya Entonces tú como adulto Si sabes por qué Y las consecuencias Que puede traer Cuando tú le niegas algo Entonces ¿Qué significa esto? Miremos La palabra de Dios Otra vez Efesios Ahora en el capítulo 6 Versículo 4 Y ustedes Padres No hagan enojar A sus hijos Si no críenlos Según la disciplina E instrucción Del Señor No dejemos De orarle al Señor Cuando decimos O pensamos Que nuestros niños Se nos están saliendo De nuestras manos Señor Ayúdame A educarlos A orientarlos A disciplinarlos Ayúdame A llevarlo Por el camino Del bien Hablarle de ti A inculcarle Tu palabra Los sacramentos A no descuidarlos Fíjate esto De los sacramentos Lo mandamos Al catecismo Llega el día De la primera comunión Ya salimos de eso Entonces Insistimos tanto Que vayan a la catequesis Y ya cuando hacen La primera comunión Dejamos de ir a misa Ellos quieren Que le llevemos a misa Porque ya quieren Seguir recibiendo A Jesucristo Pero el interés Nada más era Que recibieran El sacramento Ay nuestros niños Y luego decimos Que ellos son los culpables Y ahora culpamos A los jóvenes actuales Y los jóvenes De ahora De este tiempo De este año Van a culpar A los jóvenes Del futuro Porque estos serán Los adultos luego Entonces ¿A quién le vamos A seguir echando la culpa De una sociedad Que cada vez más Bueno Yo no soy tan Tan claro En ese sentido Porque no me gusta Como llevar un mensaje Negativo Pero la sociedad Hoy en día Se está pudriendo La sociedad Hoy en día La sociedad Hoy en día Se está devoronando Se está apartando De muchas cosas Muy buenas Muy buenas No solo de Dios ¿Y por qué? Porque nosotros No estamos haciendo nada De lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo mal Eso Sí Insístele Que vaya a la catequesis Que se forme con cosas de Dios Pero dale tú el ejemplo Porque ahora Hizo la primera comunión Se levanta en la fila Y quiere que papá vaya Y comulgue con él Y le dice No, yo no puedo Pero ¿por qué no puede? A ver, revísate Y todo esto Todo esto En lugar de llamarnos la atención Queremos seguir exigiendo A nuestros niños A nuestros adolescentes A ver que yo escucho A un adulto Ahora en esta época Hablar tan feo De los jóvenes O me voy de ahí O algo tengo que decirle Y sobre todo Lo que pienso es Y este nunca fue joven Porque no me venga a mí A decir a aquella persona Que ahora que Que señala a los jóvenes De ahora Desde el tiempo actual Que no tuvo también Su mala vida O que un momento De ida O de arranque O que un momento De trasnoche O un momento De libertinaje No me venga a mí Con eso Y ahora querer entonces Atacar a nuestros jóvenes Nunca he ido de acuerdo Con eso Sobre todo porque tampoco Yo soy Ni he sido Ni pretendo ser Perfecto Entonces nuestros niños Hay que instruirlos Hay que educarlos Hay que orientarlos Hay que amarlos Hay que estar con ellos Y reprenderlos Tener siempre una mano dura Una mano amorosa Llevar ese equilibrio A nuestros niños Para que sean niños Equilibrados emocionalmente Psicológicamente ¿Eh? Para que sean Buenos niños Y más tarde pues Nuestros jóvenes Termino para decir entonces Nada me produce más alegría Que oír Que mis hijos Pratican la verdad Tercera carta de Juan Dice que Nada le produce más Placer Más beneficio A Dios Que aquel que practica La verdad Pratiquemos la verdad Comencemos por casa Que nuestros niños Sientan ese calor humano Ese amor Esa empatía Esa acogida Que nuestros niños Comiencen Si no lo están Recibiendo A recibir El amor sincero El agape Con el Señor Que sientan Que respiren Un aire diferente Que cuando lleguen De la escuela Del colegio Le podamos acompañar A hacer tarea No solo preguntarle Si la hizo Si no estar ahí No solo decirle Que la busquen En el celular O en la tablet En el iPad Sino que también Podamos decirle Te puedo ayudar Cómo vas Cómo te fue en el colegio Cómo te sientes Tienes hambre Vamos a ver televisión Termínate la tarea Vamos a ver ahora La televisión juntos Vamos a jugar al parque Vamos a buscar La manera De que ellos sientan Que sí Que sí Son acogidos Que no lo hemos Nada más Engendrado Que las madres No solo han dado a luz Sino que sí Que son parte nuestra No solo dejemos A la habitación Trancada A la televisión Al celular A todo esto Que nosotros Le ponemos En sus manos Ojalá que estas reflexiones Hayan podido Llegar a ustedes De una manera Como lo he tratado De hacer Y sobre todo En mi caso De la práctica Para que podamos Seguir aportándole algo A nuestra sociedad Actual Y sobre todo Comenzando por casa Que ustedes Los niños Sientan que le queremos Que le amamos Que le perdonamos Que le aceptamos Que ahí están El deseo El deseo Que tenemos Nosotros Lo vamos a poner Cada día más Para que ustedes Sientan que Realmente son Importantes para nosotros A ustedes Los niños Y las niñas Que me saludan Donde me ven No solo en la iglesia Sino en diferentes lugares Un abrazo De mi parte Que Dios me los bendiga Que me los cuide mucho Y que a través De sus seres queridos Los adultos Ustedes sientan Que le queremos Y que son importantes Para nosotros Seguimos Bienestar y estilo de vida Es hoy quiero hablarte Porque eres Templo del Espíritu Santo Hola Mi nombre es Juan Torres Y hoy Quiero hablarles Sobre el campamento Infantil de ciclismo Que tenemos Desde el 17 de julio Y que realmente Finalizamos hoy Con Un provechoso Con días muy provechosos Realmente Vinieron niños Que se estaban iniciando En el ciclismo Muchos de ellos Comenzaron con rueditas Y el día de hoy Finalizan Montando en bicicleta Solos Independientes Y con Y adquirieron Mucha agilidad Sobre la bicicleta Aparte del aprendizaje Que nos da El poder Desempeñarnos En muchas áreas O Escenarios Que nos ponen Las bicicletas Y el ciclismo Así que Invito a todos A que Puedan Motivarse A practicar El ciclismo Es una actividad Bastante Recreativa Bastante Amena Para poderla Compartir en familia Y ya entonces Si deciden Hacerlo A mayor nivel Siempre hay Objetivos nuevos Siempre hay Nuevas motivaciones Para seguir Creciendo Como ciclista Yo comencé El ciclismo A los Cinco años Participé En mi primera Competencia Y realmente Veo que Los niños Pueden adquirir Muchas habilidades Sobre la bicicleta Habilidades que No solamente Ponemos en práctica En la bicicleta Sino que también En la vida Tuve la experiencia Precisamente En este campamento De verlo Cara a cara Como un niño Al inicio Por la timidez O que no se atrevía A hacer algo nuevo Como toda cosa Nueva Nos Causa Salir de la zona De confort Y el niño Pues motivado Al ver a los demás Que lo podían hacer El mismo Se sobrepuso Y logró Salir adelante Porque ya Él sabía montar Pero Se estaba limitando A un punto De que Él mismo Lo repetía No puedo No puedo Y realmente Lo motivamos Él mismo Se dio cuenta De que si podía Y ya eso Es un paso Hacia adelante Que aparte Del ciclismo Que en este punto A la edad Que tienen ellos Se hace como Una actividad Recreativa Eso les sirve Como aprendizaje Para la vida Porque realmente Eso es lo que más vale Lo que podamos Cultivar Para ser mejores personas Eso es lo más importante Es una actividad Que recluta Toda la familia Muchos De los padres De los niños Montan en bicicleta Y saben Lo importante O lo bueno De la práctica Del ciclismo Y pues Ellos motivan A sus hijos Que también Sigan esos pasos Así que No solamente Con el campamento Sino con Actividades En otros eventos La familia Siempre está Incluida Y Como todos sabemos Para nuestra sociedad La parte De la integración Familiar Es Sumamente importante Bueno Me gustaría Seguir con Algunos entrenamientos Ya a un nivel Más avanzado Me gustaría Aquí en el país No hay como una liga De ciclismo infantil Me gustaría Como Como reto O como propuesta Plantearme eso Entrenamientos infantiles Una escuela De ciclismo infantil Sí Podría ser Un entrenamiento Por semana O uno Dos entrenamientos Por semana Aquí mismo En el parque Central de Santiago Que es Un espacio Bastante Bueno Y que invito A todos Los ciudadanos De Santiago A que Se acerquen Porque es Un espacio Bien tranquilo Donde Seguro En donde Podemos Compartir A los 809 829 4312 Yo soy Entrenador De ciclismo A nivel Competitivo Fui ciclista Profesional Por muchos Años Y ahora mismo Pues Lo que me Motiva es Si encaminar A adultos Y niños A practicar Esta actividad Y a realizarla Como debe ser Bien hecha Porque muchas veces Comenzamos Algo Quizá Empíricamente Y Podemos avanzar Pero llega un punto En donde Hay una Limitación Un techo Y de ahí en adelante Pues necesitamos De esa ayuda Así que Para eso Estoy A totalmente Disposición De Impulsar A todos aquellos Que Deseen Incluirse Gracias Puedes seguir A Erick Ramírez En todas Sus redes Sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa La campanita En su canal De YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez Agradecer como siempre La sintonía De cada uno De ustedes Hermanos y hermanas En diferentes lugares De República Dominicana Y de otros países Gracias por escribirnos Siempre Gracias por seguirnos A través del canal De YouTube De Facebook Instagram Contactarnos A través de WhatsApp Pedir sus oraciones Por las que siempre oramos Pedimos al Señor También Sus oraciones Por nosotros Bendito sea el Señor Por este canal La Voz de María El canal que conduce A Cristo Desde el Padre Chelo Hasta cada uno De los muchachos Y muchachas Las religiosas Que colaboran Y trabajan Aquí incansablemente Para llevar Este mensaje De Dios A sus lugares Gracias como siempre Aquellos que son Mis anunciantes Que hacen posible Con su aporte económico También que este canal Pues se sostenga Bendito sea el Señor Con tantas divinas situaciones Que se da En el ámbito También Económico Vamos a Poner en las manos Del Señor La niñez Vamos a poner En las manos Del Señor La familia Que está muy Siendo apedreada En estos días En estos tiempos ¿Verdad? Pues vamos a orar Precisamente Por esas intenciones De familia De papá De mamá De los niños Adolescentes De toda la familia Y eso lo vamos a hacer Ahora en este momento Antes de finalizar Este programa De esta semana A ti Padre Que nos ama Que nos bendice Que siempre está De nuestro lado Por la niñez Por la infancia De nuestro Señor Por los méritos Que los niños Sientan amor Puedan sanarse Espiritual y humanamente Si hay alguna frustración Por maltrato físico Verbal Psicológico En alguno de nuestros niños Y niñas De nuestra familia Te pido que los sane Por los méritos de Jesús Por su niñez Por su infancia Por los 12 años De Jesús Sana a nuestros niños Que han sido abusados De diferentes maneras Y formas Dañados Te pido que los sane Que restablezca su mente Su corazón Su vida misma Que sane de raíz El niño Que no ha sido deseado Que siente el rechazo De mamá o de papá Porque nació hembra Pero quería varón Nació varón Pero quería hembra Y hay rechazo Desde el vientre de mamá Y el niño O la niña No lo sabe Y yo te pido Por esas enfermedades Que nuestros niños desconocen Te pido Por tantos engaños Que ellos han recibido Por tantos abusos Te pido Señor Que los ayude A sentirse amados Y acogidos Que sientan primero Tu amor Y luego el de papá Y el de mamá Te pido Que también llene Los vacíos Del niño o la niña Que no tiene un hermanito Y que ha deseado tenerlo Y se siente solo Y se siente solo o sola Llena el vacío De ese corazoncito Inocente Señor Protégelos En tu corazón No permita Que nadie Les haga daño Que nada Les haga daño Protege A nuestros niños Defiéndelos Como yo sé Que tú lo haces Y que todo Sea consumado Por los méritos Pasión De la niñez De Jesús En la vida De tus niños Y niñas No solo De esta audiencia De hoy quiero hablarte Sino del mundo entero Amén Gracias a Dios Por nuestros niños Cuidemos de ellos Dediquémosles tiempo Expresémosle nuestro amor Y confiemos Confiemos en Dios Para que nos ayude A orientarlos Y a educarlos Como realmente Queremos hacerlo Con Jesús delante Y María detrás Que se haga en nosotros Siempre su santa Y buena voluntad Hasta la próxima semana Desde acá Les deseo a todos ustedes El resto De este fin de semana En feliz Armonía Familiar Y que la semana que viene Podamos poner en práctica Todo lo aquí Vivido Meditado Y reflexionado Bye bye Gracias por ser parte De nuestra audiencia Será hasta la próxima semana Con Dios todo Sin el nada Este segmento Fue presentado Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Y Taller de reparación Santiago República Dominicana Con el teléfono 809-276-1716 Impro oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Majorís Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más Teléfono 809-573-7924 Y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Casabe Gourmet San José El Casabe Pega con To Tenemos Natural Almendras Jalapeño Albahaca Entre otros Santiago República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL Desabolladura y pintura automotriz Enderezamiento de chasis y cabinas Brillado y tratamiento de carrocería en general Limpieza y tapicería profesional de interiores Servicios de grúa Teléfonos 809-736-8902 Al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana União Auto Cause Ex cinnamon União lion Deón Sure Pro Deón Deén Gracias.